Tenemos registradas cerca de 300 plantas de beneficio en todo el país. ¿Y cómo cruzan los minerales extraídos en operaciones ilegales desde el norte que cruzan toda la Panamericana y terminan siendo procesadas? Esas plantas de beneficio ni siquiera aparecen en la discusión y toca de alguna manera ponerlas en atención y pensar que estas plantas deberían pasar al régimen general, es decir, no ser fiscalizadas ni controladas como pequeña minería, sino como mediana o gran minería. Muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias por estar aquí. Primero, en el Congreso de la República el dictamen es que se amplió o se propone ampliar, es lo que se está discutiendo en el Pleno, por seis meses con la posibilidad de ampliar seis meses más el reinfo. ¿Cómo usted ve esta posibilidad? Bueno, lamentablemente es a lo que nos lleva también la incapacidad de nuestro Estado de tantos años de poder responder a resolver esta problemática. Ojo, esos seis meses que está planteando el Congreso con la posibilidad de ampliarla por seis más, creo que tampoco satisface la demanda ni la exigencia de quienes generan el impacto, de quienes afectan nuestro patrimonio natural, concretamente, porque ya han anunciado incluso extremar sus protestas y lo más curioso es que tenemos una anuencia de complicidad del Congreso que acepta y escucha todas sus exigencias. No están pidiendo dos años y nuevamente para mí ninguna norma va a resolver esta problemática si se sigue con esta política de extender. Usted habló de 2016, pero esto ya tiene 22 años de existencia. Antes de que fuese el reinfo se llamaba registro de saneamiento, antes del registro de saneamiento se llamaba registro de declaraciones de compromiso y nuevamente encuentran respuestas de modificar o cambiarle el nombre para continuar con esta misma situación. En seis meses, dada la situación que vemos actualmente, no va a avanzar nada, no se va a cumplir nada y cuando llegue el plazo nuevamente vamos a tener una protesta que va a exigir que se amplíe y esa es una constante. Yo me preguntaría, ¿quién está financiando a estos mineros que están protestando o quienes dicen ser mineros en el centro de Lima y en las distintas partes de nuestro país? Veamos de dónde está saliendo el recurso, a quién les alcanzan los recursos, cómo se tienen recursos para pagar campañas millonarias en medios de comunicación, en distintos medios de comunicación, en primetime, estamos viendo cómo anuncian y ya se han creado una nueva categoría de mineros ancestrales que no existe y me parece bastante particular cada vez más. Eso no existe, nosotros hemos hablado hace poco porque esta problemática tiene ya varios días, los mineros tienen apostado frente al Congreso de la República cerca de 10 días y hemos hablado con usted hace poco y le preguntaba yo de mineros ancestrales. ¿Esto no existe? ¿No hay esta categoría de mineros ancestrales? ¿Son informales y legales? Punto. Tenemos minería artesanal y de pequeña escala, pero ahora ciertos voceros del sector minero informal han creado una categoría que dicen mineros ancestrales que están desde antes de la llegada de los españoles casi, y que realizan una actividad. Yo particularmente me sorprendo de pretender disfrazar la realidad. ¿Cuáles son las categorías legales? ¿Cuáles son las categorías legales? Pequeño minero, minero artesanal. Eso es lo que la ley señala. Ah, ya, artesanal y pequeña minería. Artesanal y pequeña minería. Ancestral, eso se lo han inventado. Para mí, sí, concretamente, ¿no? Y vienen a decirnos que estaban presentes en el tiempo, y bueno, nuevamente, veamos también, bueno, si quisiéramos hacer un análisis antropológico, ¿no?, de desde cuándo están presentes, porque nos están ya tratando de generar categorías para confundir, y en ese caos y en esa confusión, sencillamente la situación no avanza. Entonces, cuando nos cuentan la historia de que los mineros ancestrales fueron despojados por los poseedores ahora legalmente de las concesiones mineras, ¿no es exacto? Para mí, ¿no? Veamos nuevamente de dónde vienen muchas de estas personas. Hay situaciones de incremento de actividad minera en distintas regiones del país que se desplazan, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo diría la minería en los cuerpos de agua, en los ríos amazónicos, con gente que viene desde Puno, desde Madre de Dios, de Arequipa, o gente de la Amazonía central o de la Sierra Central que se ha desplazado a Patás o a distintas regiones. Veamos simplemente, y bueno, hagamos un análisis, ¿no?, si quisieran ver esa categoría y vean dónde están sus DNIs, y creo que en el sistema nos va a arrojar desde dónde vienen y no nos vengan a contar una historia que no es exacta. Pero, nuevamente, más allá del plazo, que pueden querer ahora dos años, no se va a resolver si verdaderamente, por un lado, no hay un compromiso de estos señores mineros de cumplir las exigencias. Mire usted, para poder permanecer, a ver, vayamos más atrás. En el reinfo, actualmente hay 86 mil personas, perdón, 86 mil inscripciones. Esas 86 mil inscripciones representan a 56 mil personas naturales, ¿no? Y de ese universo de 86 mil, solo 20 mil han mantenido su reinfo vigente. Los demás no lo han mantenido vigente. ¿Por qué? ¿Y por qué uno se pregunta? ¿Es muy difícil mantenerse en el reinfo? Mire, son tres condiciones. Tener un RUC, no me dirá que obtener un RUC es muy complejo, ¿no? Lo siguiente es declarar lo que produces, y hay un sistema dentro del Ministerio de Energía y Minas que lo que uno produce lo declara en ese sistema que tampoco se ha cumplido. Y lo tercero es presentar tu instrumento ambiental como tu estudio de impacto ambiental, pero con otras características mucho más simples y bastante flexibilizadas en el último tiempo. Y dice presentada, ni siquiera dice aprobada. Esas tres exigencias mínimamente que uno ve y que puede entender que son bastante sencillas, ni siquiera han sido cumplidas. Y eso demuestra claramente la voluntad de un grueso grupo de cumplir o no cumplir, Muy bien, pero para cerrar el círculo de lo que usted nos estaba diciendo, porque la minería ilegal tiene brazos muy potentes y cuando hablamos de la pequeña minería, los mineros ancestrales, ¿pueden ser dentro de esta pequeña minería o es que estamos viendo un pedacito de estos monstruos que en realidad están, que son los que depredan, que son los que sacan el oro y que no están pagando los impuestos y que nos están haciendo perder dinero? Bueno, en principio hay gente que sí quiere cumplir las obligaciones y ahí tenemos un grupo de, bueno, dos mil mineros que han logrado la formalidad. Tenemos un universo de 20 mil personas que han cumplido sus exigencias para permanecer en el reinfo y que de alguna manera uno puede decir esta gente sí quiere hacer las cosas bien. Pero todo el resto, yo digo, verdaderamente hay el compromiso, no, ¿no? Y por otro lado, el tema que no se discute y no se pone en la agenda es el tema de las plantas de beneficio. Tenemos registradas cerca de 300 plantas de beneficio en todo el país. ¿Y cómo cruzan los minerales extraídos en operaciones ilegales, no? Desde el norte que cruzan toda la Panamericana y terminan siendo procesadas. Esas plantas de beneficio ni siquiera aparecen en la discusión y toca de alguna manera ponerlas en atención y pensar que estas plantas deberían pasar al régimen general. Es decir, no ser fiscalizadas ni controladas como pequeña minería, sino como mediana o gran minería. Ahí el OEFA, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, el Ministerio del Ambiente debería ser responsable de asumir este rol. Entonces, se van como que disfrazando de pequeña minería, pero podrían estar detrás estos grandes depredadores o las grandes cabezas de la minería ilegal. Una última consulta. En el Congreso, ¿qué está pasando? ¿Por qué se demoran tanto? ¿Por qué le están haciendo larga? Bueno, mire usted, dicen que estaban esperando la ley del Ejecutivo, la ley MAPE del Poder Ejecutivo, que llegó cierto tardiamente, pero yo preguntaría nuevamente, ¿de cuándo aquí el Congreso ha sido tan obediente de esa exigencia? Nunca. Es un poder autónomo, ¿no? Entonces, perfectamente pudieron haber discutido una ley MAPE, y ojo, hace dos años en la Comisión de Energía y Minas ya hay una propuesta de ley MAPE que pudieron discutir y nunca lo han hecho, ¿no? Entonces, han buscado la excusa y pensaban que como estamos en fiestas, cerca fiestas, y con una tensión distinta, como ha sucedido ya en el pasado, era muy sencillo extender... ¿Por qué? ¿Por qué hacen todo esto? ...y hay un rechazo social y una tensión mediática. ¿Por qué hacen todo esto en el Congreso? Porque quieren... Porque representan a los intereses de los mineros ilegales, informales, en gran medida, ¿no? Uno puede ver cómo han sido recibidos oportunamente por ellos y han venido discutiendo semanas con ellos. No es que ha sido una discusión de este momento y están los reportes de todas las visitas de los dirigentes y de los mineros con los congresistas que han presentado iniciativas en distintos momentos. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a seguir hablando nosotros, por supuesto, hasta que esto se solucione y que no se va a solucionar rápidamente. César Ipensa, vocero del Observatorio de la Minería Ilegal.